Hola, soy Raúl, Mérida, séptimo día de rodaje. Hoy estamos en unas obras. Tenemos unas secuencias donde Marco se cuela a robar una cosa. Aquí se va a encontrar problemas dentro de la obra, evidentemente, porque está vigilada. ¡Eh! ¿Dónde vas? Vamos a ver cómo se desarrolla la secuencia de hoy. Nos espera una noche de larguita, espero que no nos achuche mucho el frío. Y nada, yo os presento aquí, os dejo con Javi, que ahora os voy a explicar quién es. Hola, soy Javi, soy especialista, doble de Raúl. Hoy empezamos un poquito la acción, donde habrá un salto de valla y un salto de altura. ¿El qué? Esa ventanita de ahí. Primer pista. Primer pista. Primer pista. Primer pista. Gracias.